Atención, Miguel Layun está cerca de firmar con rayados. Dunio Davino viajó hoy a España junto con el Dr. Francisco García para evaluar al jugador aceptaría a Layun jugar con rayados. Miguel Layun ya aceptó las condiciones de rayados y sería anunciado en las próximas horas como nuevo jugador del Monterrey. Al parecer la cantidad que están ofreciendo es de 7 millones aún no se dice que se aceptó, pero ya lo tienen como nuevo jugador de rayados así que, Layun el mexicano, podría ser de esfuerzo del equipo Club Monterrey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!